Me llamo Magaly Siva Flecha Revilla, soy de Santiago de Cuba, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Exijo liberación incondicional para todos los presos por motivos políticos y los que están bajo licencia extrapenal. Exijo que respeten los 30 artículos de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Exijo fin del abuso institucional y policial contra el pueblo cubano. Exijo que hayan elecciones libres, democráticas y competitivas. Exijo reconocimiento de la legitimidad de la sociedad civil cubana independiente dentro de la isla.